Aleluya Señor Gracias Dios, gracias mi buen padre Aleluya Aleluya Bendito sea el Señor Que has escuchado mis ruegos Gracias Dios, gracias Dios El Señor El Señor Es mi poderoso protetor Por eso confío en ti Plenamente Tú eres mi confianza Dios Y Él me ayudó Tú me ayudaste Dios mío En los momentos difíciles Mi corazón Ayúdame ser padre mi corazón Está alegre Siente turbada Pero cuando clamo Y daré Mi corazón Siente alegría Cantaré Gracias al Señor Cantaré Pero Dios Yo quiero cantar Y daré En los momentos difíciles Gracias al alabanza Juntos con los hermanos A tu canción Vida nueva Y adoramos Señor Que andaré padre En todas partes En diferentes lugares Dios Ayúdame Ayúdame Gracias Dios Música Y adoramos Dios Bendíseme Señor Bendíseme Señor Bendíseme con los hermanos de agrupación Bendito sea el Señor Bendíseme 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 En el confío Plenamente Y él me ayudó Y él me abuserá Mi carece no te ayuda En tu momento difícil Te extraña Atención Él te dice Hijo mío Cantaré Soy tu alboró Y soy tu prototor De los momentos difíciles Y él me ayudó No temas puestos No temas puestos Cantaré Y él me ayudó 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 Gracias Señor Así se agrava Dios Mi carne de Señor El resto de mis días Dios El resto de mis días Dios Ayúdenme 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 ¡Gracias!